Ahora nos vamos junto a Alejandro de García Recta Design, que nos habla sobre el sistema plegables en cristales. Y atentos, son muy resistentes. Su showroom está en la recta Martinoni, al 7824 Córdoba, Argentina. Pueden seguirlo en las redes y ver todos los productos y servicios que tiene García Recta Design. Bueno Beto, acá estamos, te muestro lo que es esta belleza, con el objetivo de que nuestros clientes puedan tener un cerramiento confortable, seguro y muy moderno. Este sistema te permite, como verás, ver todo hacia afuera, que el exterior sea parte de la decoración de tu interior. Y tener siempre la ventaja de que, cuando vos lo desees, en pocos minutos, tener todo un ambiente 100% incomodible para usar. Viene con una cerradura de acero inoxidable, muy bonita, muy segura, lo que le da justamente ese plus de seguridad a este sistema. Así como vos viste que en dos segundos lo abrimos, en dos segundos lo cerramos. ¿Sí? Y esto es seguro, pero lo veo como súper delicado. Probálo, probálo. Sí, lo estoy cago. No, pero con ganas, con ganas. No, no se rompe, mira, mira, yo te muestro, mira. A ver, ¿viste el vídeo que? Mirá, mirá, mirá. No dice nada, es lo más resistente que hay. No pasa nada.